Valencia, España Valencia, España Valencia, España Si quieres contemplar luz y color Si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a enrojar Valencia falla Es una fiesta incomparable Valencia falla Tiene un encanto inolvidable Valencia es falla En lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia es falla Valencia 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!